¡Suscríbete al canal! Los dragones, ¿no? O sea, pero los animales... O sea, pero las personas, ¿no? Tener un animal que pegue a la persona en vez de al Dino es buenísimo. Vale, ya estoy aquí. A ver, hay que ser un poco inútil para tener una base aquí y no cubrir esta zona, ¿eh? También te digo. Digo yo, o sea... ¿Tú sabes que te mueres tú solo, no, imbécil? ¿Sabes que puedes matar a Dinos también, no, nuestros? Bueno, entonces, ¿qué es donde ponemos la avanzada? ¿Por qué esto es enemigo? Ah, pues bajarme a la avanzada. Yo voy... Bajarme a la avanzada que pongo las cosas ahí. Bueno, yo lo tuyo, yo voy pa... pa base. Bueno, no sé si irme teletransportando y irme el otro día. No, porque te lo juro. Nada, sí, eso es lo que voy a hacer. Ya vengo, me voy el otro día y me teletransporto. Porque de todos modos, como perdí el Quetzal, me voy a tener que venir a pata. De todos modos. Quédate aquí, que si no, luego no puedo volver. No, pero lo que me refiero es que para llevarme un Dinos después. Toma. Toma, 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 toma. Johnny, Johnny. Agarra eso, Johnny. Espera, espera. Vale, por lo menos, mira, ya hemos montado aquí una avanzadita. Que bueno, algo es algo. Es una puta mierda, pero bueno, algo es algo. Reparto, sé que... No, 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 tú eres... No, no, shh, shh, shh. Vale, pues ya no sé qué clase de avanzadillas es tú. Porque yo siempre hablo con como cuatro, por ahí. Va, pues ya no sé qué avanzadillas haces tú. Te lo juro que yo, una avanzadilla para mí, son cuatro torretas, una cama y poco más, y unos armarios, por dejar cosas y eso. Yo suelo hacer una grande, por lo general. Esperate, esperate, esperate. Que si nadie está usando este dragón, me lo llevo, ¿sabes? Me voy a dejarlo aquí. ¿Te acuerdas en el server de Fiverr, cuando éramos alfas, por así decirlo? Por así decirlo, buena idea. Ya, por eso es que no sé... Por eso digo, por así decirlo alfas, porque... Sí, claro. Porque esa era una persona llevaba dos días y era alfa también, pero bueno. ¿Te refieres a que estábamos con Darío, que teníamos un torreón gigante fuera? Sí, bro. Bro, ¿qué se hicieron esa gente? Esa gente sí yo la quisiera en mi tribu, te lo juro. Esa gente nos traicionaron, no solo eso, sino que eran malísimos. Bueno, ¿quién fue el que hizo esa base? Porque tú no fuiste. No, yo no fui bien. Eso lo sé. ¿Quiénes eran esa gente, bro? Espera, espera. Voy a ir... Dos de vida a las plantas. Dos, la... Sí. Ya tanqueé con eso y yo... Ya los destruí con los misiles. Hice 35 misiles y dos lanzacohetes. Yo creo que con eso... Easy, easy, easy. Ahí no hacen daño. A ver. Sí, ahí hago daño, ¿verdad? ¿Dónde he pegado a los golems? Dime si hay algo daño donde he pegado a los golems. Dime si hago daño. ¿Has hecho daño donde los golems? Nada de nada. ¿Qué dices? Bueno, voy a seguir matando a dinos. ¿Cuánto vida puede tener un dragon, más o menos? Bastante. Como unos 20.000 pueden tener. Yo voy a subir con el... ¿Cómo se picha? Se llama con el trike. No, 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 a mí no. Sí, lo malo es que como tengan estos adinos... O sea, persona... Por cierto, ¿quién fue el que hizo... La... ¿Quién fue el que hizo la casa torrión que hay arriba en las... Bueno, pues la que hay arriba, pues. ¿Quién fue el que hizo? Ya, pues. Alta perdida... Alta perdida de materia. Este nombre. ¿Por qué? Ya, pero... Ya, pues. Se pusieron muy mal. Ya. Yo les digo que mejor la hagan abajo. O simplemente hagan una segunda base solamente para crianza. ¿Sabes? Es que te juro que necesitamos hacer el boss para el teleporte, lo juro. Por cierto, me da a mí, me da a mí, me da a mí. El server ahora es PvP para siempre. Me están dando a mí las platas. Fuuuuck. Vale. El server ahora... El server ahora es PvP para siempre, ¿verdad? Ya no va a haber más PvE que nos defienda. Ahora solo duró un mes. Y la fecha fue. Va, pues. Entonces, a ver... Está igual. Entonces... Bueno, te juro que lo único que me gusta... Me gustaba Arcania era ese, que... Era por cinco. El formato ha estado bien. Todo ha estado bien. Lo único malo era... Malditos abusos, no te digo. Estoy rompiendo las paredes. Oh, shit. Hay plantas por todos lados, tío. Qué coño. No, por cierto, Johnny. La cosa es que... Rafa y yo fuimos a Arcania. Bro, te juro que había unos tipos que no nos dejaban crecer, pero ni para atrás. Te lo dije. ¿Te avise o no te avise? Y eso que estábamos en Extinction. Bro, te lo juro, no nos dejaban crecer en nada. ¿Te avise o no te avise? Sí, bro. Es que... Me gusta mucho Arcania. ¿Qué quieres que te diga? Como servidor está bien, pero tío, yo te digo que hay mucha abusiva. Ya, bro. Yo ya vine en Smalltrax y Doron, bro. Me cansé un poco, ¿sabes? De que me abusaran. Sexualmente. Psicológicamente. Que me rompieron algo ya. ¿Eh? Porque sigo perdiendo vida. Bro, te lo juro, era crecer un poco, era crecer un poco, venía un tipo en mana y me reventaba todo, así, directamente, y yo, vaya. Qué agradable. Igual. Sea de paja. Sea de paja. Sea de paja. Sea de madera. Ahí no respetan nada. Me fui a Extinction porque dije, bueno, igual es más tranquilo porque ahí casi nadie se conecta. Base de madera, me la reideo humana, nivel 300. Dime tú, ¿quién respeta? Rompe ahí, rompe ahí, rompe ahí, rompe las plantas, con el golem. Gírate y rompe las plantas. Bro, y tras de eso, tenía dos coches. Más arriba, más arriba, más arriba. Y un Tera y ni respetan los hijos de su madre. Deja en el golem, deja en el golem. Deja en el golem. No me deja montar, no, espérate. Vaya, ya casi llegó por dos. Bájate. Vaya. Bueno, pues, ya tengo las a misiles, no sé. O sea... Que no le hago daño, dice. Qué gracioso. Avísame cuando rompa la planta, eh. Avísame cuando rompa la planta. Espérate, 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 espérate. No. Bueno, gracias por avisarme cuando rompe esto la planta. Espérate, deja de golpear un momento. Please. Yari. Y apórtete un momento. Sí, vas a petar las puertas, ¿verdad? Ya, vas a petar, pero quédate ahí, porque no hay daño en los dinos. Quédate ahí. Vas a petar, petar, petar. Está bien. Va, pero yo me refiero a la torreta aquí. Yo me refiero a la torreta. Vaya, ya. Vaya. Bien. ¿Rompiste torreta? Sí, sí, sí. A avisarme, eh, si... Dime dónde hay más plantas. Va, mete otra, creo. Y ahí te están dando torretas. Ajá. Va, es lo que estoy viendo, pero me llegaron los inteligentes. Va, mete tú en paras. No, no es... Deja de golpear, deja de golpear. Yari, deja de golpear, deja de golpear. ¿Dónde están las torretas? Vaya. 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 Ya, ya, si es lo que estoy haciendo, me lo sabes. Ir rompiendo las plantas, sobre todo con el lanzayemas, si queréis. O con un trike, o con alguna lanza, o cualquier cosa, tío. Una espada. Mientras me disparan, a mí no van a disparar a vosotros. Así que podéis correr, tranquilos. Por cierto, eh... El que puso la cama, super nice. Super... Exacto, por eso. Tenía que ponerla... Sí, la lanza está en el peor lugar posible, pero bueno. Tres segundos, espérate. Diez, nueve... Ocho, siete, seis, cinco... No veo. Tres, dos... Tío, ¿por qué está tan pesado el puto...? Normal que fuera tan lento, tío. Tiene como cuatrocientos millones de piedra el bicho este dentro. Así como coño va a ir rápido. Pues no sé, pregúntale. Ya, es que... Sabe, cincuenta segundos. Ah, vaya. Ahora sí. Tenemos un pequeño problemita. Si es la persona más inteligente, ya parece una por la otra. Vale. No, no, pero... Voy a morirme por ver. No, velo, tengo que ser de aquí. Tengo que ser de aquí, velo. Lo mejor es que vaya rompiendo plantas, porque con las plantas es bastante complicado tanquear. Porque van haciendo dos de daño, pero es muy complicado. Hace un poquito de daño, pero bueno, es complicado. Eso sí. Mirad si podéis hacer flechas de fuego, porfa. Y las rompemos rápido. Sí, pero ya lo veo, ya lo veo. Vale, todos voy a ser de aquí, entonces. Ya, lo tengo, lo tengo. Te cojo un anzacohetes y los cohetes, ¿vale? Tira tú para adelante con el golem si quieres y voy yo con el anzacohetes. ¿Cómo hiciste para que te vieran un...? ¿Para morirte con el cohete? ¿Lo rompí? Lo que fue que te vea contra el golem. Sí, lo rompí. Ah, no, me explotan el lanzacohetes. ¿Lo rompí? ¿Sí o no? Sí. Vale, creo que sí la rompí, ¿verdad? Sí. La rompí. Ah, no. Nada, morí, pero entre las puertas, o sea, da igual. Buah, ahí sí le estoy haciendo daño a algo, ¿eh? Perfecto. Métete. Pero métete más hacia la derecha. Más hacia delante y a la derecha. Ahí, perfecto, perfecto. Ahí no hay nada. Ah, pero, a ver. Creo que es este. Sí, 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 lo tengo todo, lo tengo todo. ¡Yumanji! Ya está, ya lo tengo todo, lo tengo todo. Tiro para atrás. Pues, si acaso, voy a guardar todo en el dragón venancio. Y voy a coger uno, dos, tres cohetes. Ahí está. Bueno, pues tengo 211 flechas de... Metemos ahora, si quieres, los cohetes y el... Y el track y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Cuánta vea tiene el track? A ver... Tiene... Vamos a hacer una cosa. Me tengo que ir y luego vuelvo. ¡Mierda! Le da un bisque, tira el R2. ¿Dónde está el dragón veneno? Él. Es él. ¿Y el dragón de veneno dónde está? ¿Abajo? Voy. El dragón de veneno, yo ahorita voy a llegar uno, pero el de ella lo vas a notar porque tiene como 5,000 colores diferentes. ¡Hombre, perro! Bueno, esa hija del perro. Ah, claro, porque es cierto, me robaron las 200, casi 200 flechas de fuego los cabrones. Creo que no tenía nada en... Hay un tipo, hay un tipo, hay un tipo, hay un tipo, meterle, meterle en riflazo al tipo. Está ahí al lado los dragones de veneno. A la derecha. ¿Con una qué? No, porque no ha llegado. ¡Lul! Llegó la tipa. Con el dragón de veneno. La llevo para la manzadilla. Llevo para la manzadilla a traerla, a traerla. O sea, a apuntarla, a apuntar. Mira por mí, pero a muerte. No se lo piensa, ¿eh? Bueno, pues, nice, nice, nice. ¡Es que le meto un bolazo! ¡Que le meto un bolazo! ¡Que le meto un bolazo! ¡Uy! ¡Ya! Casi le meto el bolazo, tío, de veneno. La dejo hecha a mierda como le meto el bolazo, ¿eh? Ya, pues. No tengo miedo, pero luego. Tiro de Rose, vaya. ¡Qué experimento! ¡Pah, yo creo que no es eso! ¡Viene otra vez el dragón de veneno! ¡Viene otra vez el dragón de veneno! ¡Quieres alseo, bro! ¡Quieres alseo! ¿Cuánto daño tiene el dragón de fuego este? ¡Pero que no me vea! ¡Que venga, que venga! ¡Que venga, bro! ¡Que venga! ¡Atra el... No, es que creo que ya sabe que... Sí, creo que sabe que tiene un ladrón. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ríe la...! Me da risa que solamente es ella y nosotros somos tres, así que creo que ya tiene todas las oportunidades para que se conecte a su tribu. ¡Ajá! ¡Ey! Regla número. El dragón de veneno que está ahí no lo saquen para nada porque ya ahí tiene un montón de luz. ¡Ya mira, con lo más tranquilo! ¡Chis! Eh, tengo solo 35 balas. En el dragón de veneno hay más balas. ¡Ya, ya, ya! Si yo te llevo rifle de repetidor. ¿Cuál es Júger? ¿Quién es Júger? ¡Qué, qué! Bro, yo no sé quién es Júger, sinceramente. ¡Qué, qué, qué! Me están pegando riflazos, ¿eh? Va, va, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Tranquilo, bro. Lo que no sé de dónde, tío. Molaría que dejásemos todas las cosas en el dragón de fuego y usáramos al dragón de veneno porque es mejor, sinceramente, para hacer PvP. Que no, que yo ya llevo el mío y es tochísimo, loco. Pero si yo tengo un dragón de fuego de mierda que no vale para nada, tío. Ya, por eso. Yo llevo de veneno que está opesísimo. Está en spin... Estoy snipeando, así que va a estar jodido eso. Tranquilo, que yo tengo un rifle encendo y me lo voy a hacer. Y te llevo rifle de repetidor con 140 y pico, ¿vale? Loco, así que puedes reventar todo lo que se te dé la gana. Yo que tú comienzo a grabar ya... Sí, sí, sigo grabando un buen rato. ¿Traes armaduras de metal? No. Ahí está el problema. Y está muy lejos de casa. Oh, man, que asco. Espera. Oh, man, acabo de ver un video demasiado feo, loco. No me importa. Sinceramente no quiero saber. Bueno, sí, mejor ni sepas, loco. Imagínate... No, 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 no. No quiero saber, no quiero saber. Tranquilo, loco. Si no te voy a decir. Oh, loco. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, qué asco. No tiene puta rapida. No, te lo voy a matar porque me... No, me mates ni con puto video, tío. ¿A quién le dijiste? No, qué asco. No, no. En realidad con el dragón no es mala porque no me la esperaba, ¿eh? Cuando ha venido. Oh, lol. El dragón este de fuego mete 500 por llamarada. O sea, por segundo la llamarada. Ah, 500. Metele, metele, metele. Muy importante que no toques el suelo con ese dragón de roca porque te va a meter una bola de veneno y te va a reventar. Bro, sigo diciendo que asco, bro. Uf. Y imagínate, Johnny, para mí que algo me dé asco. Vale, toco el suelo, toco el suelo. Puedo, 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 puedo. A tope. Ni idea. No le afecta el conductor, ¿verdad? El fuego. Nope. El veneno, sí. Bueno, hace bastante daño, por lo menos. ¿Cuánto daño pegamos un mordisco el dragón este? Johnny, Johnny, Johnny. Te dejo el rifle en el dragón, loco. Ese dragón así llego. No, no, no. Nos están disparando, nos están disparando, eh. Nos están disparando con un silenciador golpeando al metal. Sí, sí, le estaban pegando una torreta. No sé qué decir. No sé qué pensaba. Pero bien, está bien. Bueno, ya vi el spot de ellos. Ya vi el spot de ellos. Dime, dime dónde están, dime dónde están. Eh, ves como que hay una planta en una esquina que estaba... Es que mira, ven acá y vas a ver la planta. Lo vi porque no me había cargado el mapa. ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Este, al lado del red se ve como una planta en una esquinita. Lo vas a ver. Y ahí lo vi. Vale, pega algo, ponemos el tema. Como una planta en una esquinita. No los veo. Ah, al lado del rino. Deja que coja un catalejo. Qué buena buena mierda. Ya ves, loco. Start. Yo le di un tiro, loco, pero no sé. Es que este rifle... Ya, pero loco. Tené en cuenta que... Avisame cuando estén ellos ahí porque yo ahora mismo no los veo dónde están. Bueno, pues vamos a darle, loco. Ah, vale, sí, yo los veo, los veo, los veo. Ya ves, es que no carguen el mapa. Le he metido, 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 le he metido dos balas. Lo único que no le veo una mierda, tío. Bueno, llego. Bah, es que están cubiertos en la planta y sí tienen buen spot. Sí, sí, tienen muy buen spot ahí. No se les ve nada. Ya, si tuviéramos el Quetzal, ah, bro, qué madre. Le he metido el reflazo del verde, del morado. Dos del normal y uno del morado. Vale, vale, acá, si acá llega yo, bueno. Ah, vale, le veo la cabecita. Asoma, asoma la cabecita, asoma la cabecita, va. Asoma la de nuevo, ahí, ahí. Toma, leí, leí, leí. Uf, casi lo trae al tipo del race. Va, pues. Asoma la, asoma la de nuevo. Va, pues sí, dale, que no. Ahí está. No se le ve, no se le ve. Le he tapado la, le he tapado la, la. Uf, casi le meto un reflazo. Me pensaba que iba a moverse más para adelante. Y, qué caberones, eh. Le está moviendo todo, tienen miedo. Vale, yo creo que deberíamos quedarnos aquí. Sé que tenemos dos ventajas por acá, pero, sabes, yo creo que va a ser lo mejor. Sí, sinceramente. Y alejarlos de los dinos porque es lo primero que van a ir a por ellos. Entonces, si vienen de un mordisco, nos matan. Tened en cuenta que tenemos que evitar que nos muerdan a nosotros. Y en cuanto veis que, aunque lo están pegando, en cuanto veis que dejaron una apertura, ahí le metéis al... Me cierra el de la derecha al todo, que es como más marrón. Ese está medio jodido ya. Pero el mío tiene 100... ¿A ese? Ajá. Nada, nada, ya lo intenté. Mira, hace muchísimo más daño. ¿Lo ves? Hace muchísimo más daño. Sí, porque tiene, creo que 8 cargadores. ¿O no? Ajá. Creo que son 8 cargadores. Sí, seguro. Eh, dragón, dragón, dragón. Va, me mató el infeliz. Va, pues si pueden moverme el Weaver, por favor. Ya, ya lo moví, ya lo moví. Se cansó, loco. Me quito todo el rifle, loco. Y me voy a traer los dos, por dicho que me las paga. Va, es que... No, es que... No, 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 no. El mae nos sigue, tío. Uf, le ha metido bastante daño. Vale, loco. Bueno, es que no me dio tiempo a montarme el dragón. Qué madre. ¿Dónde estaba el shield para aterrizar, tío? Aterrizar o no, ahí está. Eh, vaya, vaya. Ya, pero es que no podemos tanquear así. Porque nos van a estar tocando acá, agarrando. Claro, y sobre todo si nos atacan el golem me va a quitar mucha vida comparado con lo que nos quitan las torretas. Sobre todo tenemos que intentar... Eh, ¿cogiste semillas de Aberration de las que son como plantas Y? No. ¿Por? Es que es un muy bueno, tío, para bajar desde el dragón. Y una vez que le bajemos desde el dragón, hacer P.O.P. a mano, que eso es muy bueno. Ey, este... Estoy en la litera, vengan acá, porfa. Voy, espera. ¿Tienes el dragón abajo del tuyo? Abajo de donde se suponía que estaban al principio. Bueno, pues no tengo rifle, bueno, ya sé, tengo ni idea. Me voy a quedar con el Weaver, ustedes le... ¿Te robó el rifle? ¿Quieres disparar y si viene...? Sí, todo loco, me robo. Ey, ¿dónde está el dragón? ¿Dónde? No lo veo, ya, 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 ya. Y comience a disparar, yo me quedo montado en el Weaver y cuando venga lo comienzo a deletear, loco. Sigan aquí en el... Este ropa, ¿dónde está ahí? Bueno, pues me quedo aquí, ¿sabes? Ojo, uff, qué susto, Yanni. Bueno, me quedo así, ¿sabes? Y además, me voy a quedar yo en el dragón y vosotros ir pegando rifles así. Cuando baje yo le meto. Que no, 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 pégale tú, porque yo me tengo rifle, por eso te estoy diciendo. Ah, ok, vale, tú cúbreme, ¿vale? Y si ves que viene, sobre todo muy importante pegarle bolas de veneno. Dinos en pasivo, detenar. Ah, ya está moviendo los dragones, eh, que pussy. Le puedo seguir dando, lol. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Tomala, tonto. ¡La ha matado, la ha matado! ¡Qué buena! ¡Qué buena, cabrón! ¡Qué buena! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Métele, métele, métele, métele! Eres buenísimo, eres buenísimo, cabrón. Eres buenísimo. Toma por culo el dragón este. ¡Qué buena! Ha sido muy buena, eh. ¡Lol! Este lo tengo grabadísimo, tío, es buenísima. ¡Qué buena, tío! ¡Vale, elétealo! ¡Ese! Reventarlo, reventarlo, reventarlo. No, no, buguealo, buguealo por si le van a seguir. Buguealo por si le van a seguir. Pongan F, 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 F. ¡F, F, 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 F! ¡Yam! ¡A toba por culo! Ahora sal con otro, tonto. Sal con otro, ¿verdad? ¡Loco, testigo! ¡A vez más, loco, le voy a subir, daño! ¡Toma, loco, tonto! Bro, bro, es que le pegué un tío a ese loco que no va a querer salir nunca más. Ahora es lo que le parece que es reventarlo a los dinos. Le ha pegado un vuelazo, pero que vamos, le ha bajado a tres niveles, tío. Vale, me lleva a jugar. ¡Es verdad! ¿Qué tenía el dragón? ¿Qué tenía el dragón? ¿Qué dejamos aquí las cosas? Ah, no, esto es lo que tenía Sofía, a ver. No, no tenía nada. Tenía huertos, un catarejo y como miel de comida. ¡Saca otro! Dile, me he quedado con hambre. No, dile, es la hora de la merienda. ¡Saca otro! Ya están atrás, están atrás. Míralo como tiene ahí el dragón en posición ahí estratégica, ¿sabes? Ya, estoy... Ya, es para que no me metan un tiro en toda la cabeza. El de ronda. Ya, ya, sale por atrás, sale por atrás. Salen dos dragones, ¿eh? Salen por atrás, sale por atrás. Hay dos dragones. Va, ya, ya. Déjame ver si son pilotados o no. A ver. No, no, si son pilotados, no te alegras. Uno de ellos no, uno de ellos no. Uno de ellos no. Creo que se lleva a los dragones con el loot, ¿eh? Si se los lleva, le reventamos por el camino a los dragones y nos llevamos el loot. Vigilarle muy bien a los dragones. Porque para mí que se los lleva con el loot dentro. ¿Se van? ¿Se van? Va, pues dale tiro, ¿sabes? Si están en agresivo, los llevamos todos a las torretas y toma por culo. Disparale, disparale. Disparale, disparale. Creo que se llevan los dragones con el loot, ¿eh? Sinceramente. Vigilar, chimuelo, alfa... Va. Ojo, que hay un dragón que se llama peso. No hay ganas. ¿Qué dijiste de... ¿Qué dijiste hace poco? Va, 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 mata, mata, mata. Vale, ese que se mueve tiene una persona arriba. A ver si le mete un riflazo. ¡Ah, no, no! ¡Que es tan agresivo! Bueno, nos lo llevamos. Va, no me jodas. Me lo llevo. Sí, luego el estar en neutral, LOL. Vámonos, me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo a las torretas. Va, va, lo escucho. Ya, ya. Casi todos counter de... O sea, es counter por el grifo. Le meten 200. Vale, lo toman por culo. Dos arriba. Está montando en un rex. No, no, ese es... ¿A qué le meto? Vale, pues es que piensas. Uff, uff. Nada, creo que los estamos ya. No le he dado, digamos... ...de chiripa. Uff, uff, uff. ¿Qué está haciendo? Le está pegando latigados a los dragones. ¡Ay! No sé por qué no le estoy dando, tío. Vale, lo está bajando, lo está tirando. Es que creo que le voy a seguir todos, me imagino, con gol. ¡Uff! Es que casi estoy más cerca de darle un cráneo, tío. De darle el puto cráneo. ¿Dónde está ahora? Va, está al lado... ¡Le di, le di, le di! No sé qué le di, pero le di algo. Creo que le di al dragón, ¿verdad? Vale, vale. Nada, bro. ¿Por qué baja solo el dragón, what the fuck? ¿Dónde está? Y me está rayando eso. ¡No! ¡Adiós! ¡Bua! ¿Qué pasó? ¡Aaah! Bueno, es que estoy matando a un weirdo de ellos y... Es que es demasiado difícil encontrar un... ...del dragón. Literalmente, prácticamente unido a los... ...no hay nada. ¡Me mataron! ¡Puta madre, tío! ¡No lo vi! ¡Oh, lor! ¡Gracias por ver!